Música En un video anterior mostramos una profecía muy particular de San Padre Pío en la que nos habla del triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Santísima Virgen María y más o menos en qué tiempo podría ocurrir esa victoria y en este video presentaremos el Cómo Nuestro Dios Padre Todopoderoso planificó la victoria de Nuestra Santísima Virgen María para la humanidad y es a través de la mística Sor María Natalia Magdalena una mística húngara cuyos mensajes están recopilados en el libro La victoriosa Reina del Mundo el cual tiene aprobación eclesiástica Sor Natalia fue una religiosa dotada de infinidad de carismas tuvo visiones extraordinarias y tuvo la gran bendición de haber sido visitada en su casa por la Santísima Virgen María como dijimos en el anterior video cuando presentamos a esta mística y hay incluso testigos siendo uno de ellos el párroco de su parroquia Los mensajes de Sor María Natalia en lo que respecta al final de los tiempos son similares a los de la Sayet y los de Fátima y a otros mensajes y advertencias contemporáneos Pero lo que lo diferencia es que la Santísima Trinidad concedió a Sor Natalia la gracia de ver cómo será el triunfo de Nuestra Santísima Virgen María para la humanidad En uno de los capítulos denominado Designios de Dios para el futuro del mundo Sor Natalia tuvo una visión extraordinaria Dice, di a la Santísima Trinidad hablar sobre el destino de la humanidad ahora inmersa en el pecado En ese momento la Santísima Trinidad daba una sentencia al mundo porque decía que el mundo inmerso en el pecado tiene que ser destruido de acuerdo con mi justicia y en esa misma visión la mística comenta que vio a Nuestro Señor Jesucristo pidiendo misericordia La mano del Padre Celestial, que ahora no parecía una mano paternal sino una mano pesada, justa y castigadora, cargaba su peso sobre el mundo Luego Jesús puso su mano herida debajo de la de su Padre y pidió Por favor, ten misericordia por algún tiempo Pero la mano del Padre Celestial empujó hacia abajo la mano de Jesús y dijo No hijo mío, el pecado está clamando justicia Esa fue una visión terrible porque parecía que la justicia prevalecería sobre el amor misericordioso Entonces Jesús miró a su madre que estaba a su lado y exclamó Madre Inmaculada, ven, ayúdame a sostener la mano de mi Padre Celestial En el momento en que la Santísima Virgen puso su mano debajo de la de Jesús El Padre Celestial levantó la suya y dijo Hijo mío, la misericordia ha prevalecido El mundo pecador ha alcanzado misericordia debido a las súplicas de la Madre Inmaculada de Dios Encomendaremos a ella la tarea de salvar el mundo Para salvar al mundo, ella necesita poder Por lo tanto, dotamos a la Inmaculada Madre de Dios con los poderes de reina Su título será La victoriosa reina del mundo El género humano que está condenado a morir a causa de sus pecados Recibirá gracia y salvación a través de ella Pondremos bajo su manto una multitud de ángeles Tan pronto como el Padre Celestial pronunció estas palabras Los ejércitos celestiales dieron gritos de alegría alabando a María Cuando apareció la Virgen María estaba adornada con sus tres grandes virtudes Pureza, amor y profunda humildad Dios en tres personas actuó en la Madre Inmaculada Como si el Espíritu Santo la hubiera cubierto de nuevo con su sombra Para que ella pudiera dar otra vez Jesús al mundo El Padre Celestial la llenó de gracia De parte del Hijo, indecible felicidad y amor irradiaban hacia ella Como si Él quisiera felicitarla mientras decía Mi Inmaculada Madre, victoriosa reina del mundo Muestra tu poder Ahora serás la salvadora de la humanidad Así como fuiste parte de mi obra salvadora Como corredentora de acuerdo con mi voluntad Así quiero compartir contigo mi poder como Rey Con esto te confío la obra salvadora de la humanidad pecadora Tú puedes hacerlo con tu poder como Reina Es necesario que yo comparta todo contigo Tú eres la corredentora de la humanidad Qué visión tan extraordinaria nos ha regalado el cielo En la cual Sor Natalia pudo escuchar y ver A la Santísima Trinidad, a nuestra Santísima Trinidad Un solo Dios darle el poder a nuestra Madre Santísima Para que triunfe en definitiva su Inmaculado Corazón Y fue así hermanos que Dios Padre Todopoderoso Planificó la victoria del bien sobre el mal Y así el triunfo del Inmaculado Corazón de María Porque será a través de nuestra Santísima Virgen María Que lograremos triunfar y vencer al enemigo malo Y sus elegidos estaremos protegidos bajo su manto Bueno hermanos que Dios y la Santísima Virgen les bendigan Amén Amén Gracias por ver el video.